Tiene que servir para ganar elecciones, ojo, tiene que servir para ganar elecciones. Esa estructura es una estructura de organización para, bueno, no sólo para ganar la elección, pero eso serviría para ganar la elección porque íbamos por el uno por diez y movilizaríamos un gentío. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos, el comandante Chávez decidió, como debe ser, como él lo decidió, que era una revolución que íbamos por los votos y cada paso se consolidaba aún más. Bueno, tenemos que ganar la elección, pero esa vanguardia tiene que estar metida en las bases de misiones. Esa vanguardia tiene que estar en la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Esa vanguardia tiene que estar en la gran misión Vivienda. Esa vanguardia tiene que estar en la calle inspeccionando, supervisando, haciendo contraloría, metiéndole el ojo a los escuálidos que están en los organismos del Estado, dirigiéndolos, que lo que hacen es sabotear la revolución bolivariana. Eso debe hacerlo el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto, compañeros? Que un compatriota de este hermoso partido, al Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos que quererlo, tenemos que quererlo, y de verdad quererlo. No con un cariño de que si esto no es mío, no es de más nadie, no. Al contrario, con un cariño para que perduren el tiempo, porque este partido es de los más jóvenes, ¿vale? Este partido es de los jóvenes, este partido es para que la revolución dure toda la vida, para que los nietos, los hijos de nuestros hijos, sean capaces de hacer una revolución con un partido firme. Hasta Caperucita está ahí, ¿vale? Luego, luego, fíjense, una de las cosas que nos ocurre muchas veces, lo asomé en este momento, pero lo voy a recalcar, porque a algunos no les gusta, pero bueno, yo estoy obligado a decirlo. Y algunos, algunos critican que uno lo diga, está bien, critíquenlo, está bien. Pero nosotros, nosotros, autocríticamente, la revolución y el gobierno tiene que ponerle fin de una vez y para siempre que al frente de organismos del Estado nosotros tengamos amargados, escuálidos, dirigiéndolos. No se va a hacer una revolución así. No se va a hacer una revolución así, compañeros. Y ustedes saben que cuando van a un organismo que dirige a una persona de estas, no es violarles el derecho al trabajo a nadie. Que tengan derecho al trabajo, pero no como jefe, que mantequilla. Que mantequilla, ¿vale? Que ganen unas elecciones. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente. Si ellos tuviesen, si ellos...